Bueno, no sabemos si se ha lesionado, ojalá que no, todavía estamos a la espera de saber qué pasa con Porto Carrero Y claro, esto en esta posición es bastante común, hay un desgaste fuerte físicamente Por eso se buscaba atraer a otro jugador en esa banda Entiendo que no será bonito, entiendo que no le habrá hecho ninguna gracia a Cabanillas